...el sexto capítulo porque me daba pena que ya se termine. Soy Marina de Lanús. La foto de los canas parece la foto de los copitos. Mensaje como estos, miles. La verdad, una serie absolutamente recomendable. No hace falta de recomendarla porque es el éxito en este momento. Recién hablé con la gente de Netflix. Y están, no lo pueden creer todo esto. Y tenemos a los protagonistas, está Santiago Korovki y está Martín Garabal. Están aquí con nosotros. Gracias por venir a los dos, de verdad. Muchas gracias. Están acá. ¿Se imaginaban esto? Porque cuando uno arma algo, siempre sabe para dónde va dirigido. ¿En algún momento sienten que explotó para otro lado? Yo soñaba internamente que le vaya bien. Pero la verdad que en los últimos tiempos, en las últimas semanas, venía un poco raro como que había una sensación a mi alrededor como que la serie era de nicho. Y yo digo, qué pena, porque para mí no es de nicho. Y estuve como cuatro años pensando en una serie que sea lo más popular posible, que le hable a todo el mundo. Y digo, ay, esta es mi versión más popular. Una vez que quiero salir del nicho, sigo entrando. Entonces, de repente, ahora que nos pasen, que nos saluden policías por la calle. En serio. Te juro, a él primero, a mí después. Yo vi tu video que dijiste con cara... Entonces, a ustedes, no sé si quieren... No, 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 real, real. Te juro. Me dijo... ¿Qué haces? ¿Cómo te das? Felicitaciones. ¿De quién se ríe la serie? Y le digo, y... Un poco de todo, le digo. Me dice, ¿hacemos una selfie? Le digo, sí, dale, dé una. Y le digo, ¿podemos hacer una? No, 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 me van a cagar a pedo si me sacás vos. Y le digo, no, pero no la voy a subir yo. La tengo para mí. Me dice, no, no te creo, no, no. Y le digo, ¿vos te pensás que yo te voy a querer meterme en problemas con un policía? No, no, no te conviene, me dijo. No, no, no. Y a mí me pasó lo parecido, amigo. La vimos con mi novio, me dice una chica policía. Y te busco en las redes. Y me empieza a buscar. Y claro, no tiene datos la piba. Entonces me dice, bueno, pero ahora voy a la esquina y agarro el wifi. O sea que es muy división para leer vos todo. Todo me reta. Pero, claro, o sea, vos pensabas que era de nicho, esto lo van a ver. No, yo no pensaba, yo quería que no sea de nicho, pero había una sensación como de... Pero cuál es la sensación. A mí me pasó, se los conté recién fuera de ley, cuando yo vi, yo lo vengo siguiendo, a mí ya me gustaba, digo, yo dije, esto viene bien. Pero, ¿por qué sospechabas eso? Si es muy popular, digo... Bueno, pero me decían eso, digamos, es muy el boca en boca lo que está pasando, la verdad. Sí, totalmente. Y entonces, sí me sorprendió que me escribían de todos lados, y como se dice, de todos lados de la grieta y demás, como que llegó realmente, que era lo que queríamos, no hablarle a un sector, ser realmente inclusivos a la hora de la risa. Pero sin embargo, tiene una cosa muy popular, tal vez subyacente, pero hay un montón de cosas... Hoy te decía, yo esperaba un momento, estaba Gino Reni, lo que era Brigada Cole, él hablaba de acción mutante. Hay algo de torrente, digo, hay un montón de cosas muy populares, chicos, ahí. Sí, lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, para mí, viste, que hubo un momento por ahí de repensar, digo, todos los lenguajes públicos, y el humor, viste, como siempre lo atacan más al humor, viste. Porque, Adrián Lackerman, un amigo nuestro que hace entrevistas de comedia, siempre dice, como que al drama no se le exige, viste, como los límites del drama, con qué hace el drama, con qué no. Y la verdad que nosotros estamos nutridos de un montón de comediantes, viste, como... Es raro como que te vengan a decir de qué sí, de qué no te podés reír, y acá tenemos una historia muy rica, viste, de comedia. Claro. Entonces, para mí, todas esas influencias están flotando, condensadas, metidas en la licuadora, y cada uno le aporta lo suyo, y también vas aprendiendo, tipo, distintas maneras de pararte para los chistes, viste, que hay que ponerle, como a todos, hay que ponerle más cabeza, viste, a veces. Sí, por eso ustedes están en el límite, porque, digamos, hay situaciones donde vos te vas a carajo. Sí. Uno como espectador se va a la banquina. Calculo que ustedes también manejaron, dentro de esos límites que vos decís que tienen humor, sin irse a la mierda, pero exactamente en el límite se quedaron, ¿eh? Porque también, si éramos tibios, si éramos solemnes con el humor, también la cagábamos. Es aburrido. O sea, si nos pasamos, no solo que es aburrido, sino que es solemne, y es, digamos, generar esta idea de la discriminación positiva, como de, digamos, las minorías son seres de luz, se piensa mucho que las personas con discapacidad son seres asexuados, digamos, se los infantiliza, se los trata eso como chicos, y la verdad es que todos tenemos contradicciones, complejidades. Son ellos los que van más al frente con el humor. Teníamos, porque lo que hicimos fue nutrirnos de sus experiencias, trabajamos con colaboradores de guión. Yo tenía una colaboradora que es Lucre Gómez, que es una chica en silla de ruedas cordobesa, que es muy graciosa. Y siempre los peores... Más al pará que nosotros 20 veces. Los peores chistes los escribió a ella, siempre, digamos. Teníamos que bajarle un poco. Esperá, espera, pero esa idea que en algún momento se plantea en uno de los capítulos, creo que es la chica que hace de policía en silla de ruedas, que dice que solamente pueden reírse los que están en silla de ruedas, o vos, los judíos... El chico ciego. Ah, el chico ciego. Sí, claro, porque él hace un chiste. Son judíos. Yo hago un chiste... Fue vino. Sí, la chica fue vino tres veces, me dice, ojo, como meterte ahí, y yo digo, bueno, pero tiene rueditas. Y me dice, no, no, vos no podés hacer estos chistes, yo sí. ¿Y cuáles puedo hacer yo? Me dice, los graciosos y los de judíos. Pero también había eso, porque digamos que había chistes que a veces estaban, eran polémicos, que yo sé que me estaba parando del lado correcto, pero digamos, iba a haber que salir a... Uno podía malinterpretarlo. Entonces, realmente, cuando uno era muy gracioso, yo lo sacaba. Y porque tenía que valer la pena. La prioridad era lo gracioso, no lo políticamente correcto, digamos. Es que la serie yo creo que se ríe de la hipocresía, de lo políticamente correcto, pero trata de estar dentro de lo que nosotros consideramos políticamente correcto. Y por eso me agrada mucho y me emociona mucho cuando nos escriben un montón de chicos con discapacidad. O madres de chicos de espectro autista. Sí, entonces es como que dicen, qué bueno poder reírse. Porque a veces hay una confusión, me parece, viste, cuando está ese discurso de no se puede joder con nada ahora, no sé qué. Y es, sí, sí, se puede joder con todo, pero tenés que pensar bien de qué es lo que se está riendo. No es que la sola inclusión de una persona con discapacidad o con una enfermedad o de una minoría vulnerable, está anulado. No, el tema es ese, sería como la diferencia, sería, por ejemplo, a mí me gusta hacer chistes con cáncer, porque me da miedo tener cáncer o que un familiar tenga cáncer, y las probabilidades de que todos tengamos cáncer son muy altas. Eso es una cosa. Y otra cosa es decirle a alguien, epa, ¿estás con la quimio? No, son dos cosas distintas, viste. Pero a veces hay gente que no entiende ese límite, viste, o lo privado y lo público, viste. Como el humor en lo privado, cuando vos conocés las reglas y todos sabemos desde qué lugar hablamos, es diferente el humor en lo público. Y por eso también tenemos a Martín, que cuando hay que hacer los chistes al límite, hay un personaje que los hace, pero también hay una mirada de la serie que no es la del personaje que los hace. Digamos, si hay alguien que dice una barbaridad, y en la serie hay muchas barbaridades, se entiende que la serie está parada en otro lado y que hay una mirada crítica de eso. Y aún también se dice porque también hay un sector que también puede sentirse reflejado, porque no todos empatizamos con lo mismo al mismo tiempo. No, claro que no. Viste que es como... No, claro que no. Digo, hay causas que son conmovedoras y hay alguien que está ahí, y por más que le diga, che, no te conmueve esto... Igual hay algo, hoy hablamos un poco, porque hay una crítica también, les gusta o no les gusta, la buscar o no la buscar, hay una crítica. Que encima, contemporáneamente, coincide con los sillazos, ayer con el que la afana las zapatillas al chorro. Digo, hay una coyuntura hoy de ese tema. Pero siempre la crítica viene por un lado que es inesperado, digo, y el espectáculo de humor tiene mucho que ver con eso. Hoy que recordamos a Trump, los que le hicieron la gran campaña fueron los actores, las actrices y los humoristas. Bueno, vos sabés que cuando yo vi que en Estados Unidos lo parodiaban tanto a Trump, y no había ni una parodia de Hillary, había muy poquita de Hillary y mucha de Trump, yo dije, este tipo va a ganar. Claro. Porque es así, y de hecho para mí la política muchas veces es consciente de eso. Sí, 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 lo que acabas de decir no se hace. Y bueno, pero bueno, pero es así. Hay estrategias políticas que saben capitalizar el meme, viste, como que laburan a conciencia. Y hay otras que son más solemnes, viste, y las más solemnes llegan a menos estratos a veces. Lamentablemente es así. Y la realidad siempre supera la ficción. Siempre. Yo no iba a escribir que mientras detenía un tipo otro venía y le robaba la zapatilla. No, boludo, boludo, ¿por qué pregunté? O sea, tarado. Decir, no, esto es inverosímil. Es inverosímil. Pero aparte también es una realidad, yo creo, de muchos países latinoamericanos. Sí, claro. No es tan local eso, así que eso también sorprende. Yo entré a YouTube para ver cosas de... No sé, como puse, y en todos los lugares hay cosas así, ¿eh? Sí, ahora un vaso acaba de recomendar la serie de la busquera, digamos. Por suerte está el traductor de Google, pero digamos, está traspasando las tonteras también. Ah, eso, le está yendo bien fuera de Argentina la serie. Bueno, eso yo no sé, no tengo números y la verdad que también afuera es el boca en boca. Un colombiano la vio. No sé, pero sí que me escriben de Barcelona, del País Vasco. Me están escribiendo de un montón de lugares, de Chile, obviamente en Uruguay estamos primeros. No sé cómo le va, pero sí que la gente que la ve, por lo menos me está llevando la idea. Sí, pero si hablamos de números, en tiempo récord fue lo más visto en Argentina, en Netflix. Y eso ya, viste que la gente la ve en un día y dice, bueno, segunda temporada... Uf, hay alguna... Es una presión loca esa, ¿no? Bueno, la dejé un poco abierta, pará. ¿La dejé un poco abierta? No, poco no, la dejé un poco abierta. Pero ahora, también traté... No, 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 pero también traté de cerrarlo un poco porque no me gustan esas series que si no... Que podés ver una temporada y algo cerró, ¿viste? Entonces, por las dudas, si no había segunda, un poco me cubrí. Pero la verdad es que todos están escribiendo, ¿y para cuándo? Y ya están escribiendo, ¿no? ¿Qué hacen con Martín boludeando y no están escribiendo? Como que no... Ah, bueno, no fui de vacaciones, viste, una semana antes, porque este no se tomaba vacaciones, decía, tres años, ya me tenían los huevos así. Tipo, imagínate, tenés un amigo, trabajás con él, no te pagan por todo lo que trabajás siendo amigo. No, claro. Y te llama todo el día y te dice, ¿y a vos qué te parece? ¿Esta música para el cierre? Y yo, bueno, vamos de vacaciones, dale, vamos de vacaciones. ¿Verdad, en vacaciones? ¿Están laburando? Perdón, 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 ¿están laburando en la cabeza? La cabeza, obviamente, pensamos ideas, obviamente, nos fuimos tres amigos de vacaciones y el tercero en un momento dijo, ¿pueden parar de hablar de vacaciones? ¿Que no tiene nada que ver con esto? ¿Con esto en particular? Es Alexi Moyano, es un animador, pero no estaba directamente, tenía un cameo pequeño, digamos, pero la verdad es que, obviamente, pensamos, yo terminé, digamos, hace tres días con esto, de soltar, ni siquiera termino de soltar porque siempre quiero cambiar cosas, pero, digamos, acaba de terminar, entonces, tenemos ideas, pero esta nos llevó cuatro años. No sé, vamos a tratar... ¿Cómo nace? Porque ayer pusimos lo de la quema de drogas, donde vos aparecías, digo, ¿cuándo nace esto? ¿Por qué se les ocurre esto? A mí se me ocurre primero la idea de nosotros como fuerzas de seguridad. Y viste que... ¿Nosotros quiénes? Nosotros, yo, mis amigos, mis compañeros de teatro... Ah, digo, los grupos hablaban de eso. Mi grupo de amigos, mi grupo de amigos que somos unos nabos y que me imaginaba que ya la contradicción de ser nosotros, de alguna manera, qué sé yo, de una clase media, digamos, un judío en la policía de la ciudad, o de la policía federal, o de cualquier policía general, no es lo más común. Entonces, ya había, para mí, una contradicción. Y después, charlando con mi viejo, charlando, dice, che, y por qué no mirabas, no sé, los pitufos, viste, lo que estaba pasando en ese momento, la Guardia Urbana del Rosario, digo, hay un montón de guardias urbanas en todo el mundo, digamos, y empezamos a encontrar estas policías comunales, primero, después guardias urbanas, que también son objetos de bullying de las propias fuerzas de seguridad. O sea, son como los ninguneados. Y entonces, ahí se empezó a abrir como un juego más amplio. Y después, bueno, la idea del marketing político y empezar la inclusión, digamos, o la diversidad mal entendida, ¿no? Como la idea del cupo, de cumplir. Entonces, toda esa idea, bueno, fue potenciándose. Por esa época, me invitaron a participar de la quema y, digamos, seguimos escribiendo. Ah, vos te estabas pensando y te metes lo de la quema. Por eso fui y, digamos, nada. ¿Vos llenaste un formulario por mail o algo así? ¿Cómo era? ¿Cómo fue? Nunca entendí bien por qué te dije. Te lo están preguntando por algo. Acá hay un internet. No, 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 no. ¿Cuánta gente se anotó? ¿Sabés? No, no, no. Claro. Te estás nervioso, boludo. Sí, sí. Te pusiste nervioso. Yo pensé que íbamos a pasar el tema de largo. No, ahora, ahora. Es muy división palermo. Esa de la quema de verdad. No, no. Vi la convocatoria, me pedí participar y al rato, y al rato me... Estás temblando la voz. Es igual que el personal. Y al rato me ofrecieron participar y fui porque estaba con esta idea. Y bueno, nada. Lo que pasó fue que era en Ezeiza un martes de lluvia. No fue nadie, digamos. Estaba yo y había periodistas. Entonces, en seguida me dijeron, che, ¿no querés quemar? Tirar un ladrillo. Y yo, bueno, ¿me lo podés filmar? ¿No? ¿Me lo podés filmar? Sí, 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 obvio. Y lo pasaron porque el día era mostrar que la ciudadanía estaba haciendo parte. Eras vos la ciudadanía. Sí, era yo. Básicamente eras todas las ciudadanías. Ese día era yo. Digamos, los tipos en ningún momento se dieron cuenta de que tal vez vos no era que exactamente querías ir a luchar contra el narcotráfico. Bueno, no sé, yo, 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 sí. Es que también están en el límite justo, ¿viste? Y sí. Porque todo sirve también. Eso siento. Yo siento que también de alguna manera capitalizan. Vos viste. Todo el mundo, los políticos saben capitalizar todo. Pero aparte, no sé, digo, vos que estás hace mucho en los medios y demás, hay un fenómeno muy extraño que frente a una misma nota o un mismo hecho periodístico salen dos portales de colores opuestos y dicen tal destrozó tal y tal destrozó tal. Y es la misma nota, las mismas declaraciones, pero bueno. Entonces, comunicar un hecho como este, bueno, al público que suscribe a esa técnica de quema de droga, le llegó el mensaje por, él amplificó para un lado y amplificó para el otro. O sea, es así. Y en esta serie eso, nos están escribiendo de todos lados, porque también la idea no era caer en la política partidaria y demás, sino poder contar una realidad y algo que bueno, que vivimos todo el tiempo. Ahora, a mí lo que me llama la atención es que todos los personajes algún problemita tienen. Sí. Están los evidentes, si son estos, pero pues todos en algún lado algún problemita tienen. Sí, porque en todos me identifico. Porque todos tenemos problemas. Sí, porque son todos. ¿Sos todos vos? No, en todos yo trato de visualizar. Son como un diario que todo el tiempo son diferenciales. Solo en eso. Sí, está bien todo. Chicos, hay una línea muy delgada entre el humor y también la burla. ¿Cómo ustedes abordan la crítica en lo personal? La crítica que nos hacen a nosotros. Claro, todos en algún momento tenemos críticas, alguien nos da críticas, ¿no? ¿Ustedes cómo lo toman? ¿Cómo criticamos que ahora en Twitter nos estén puteando, por ejemplo? Lo que sea, en su vida, ¿cómo lo toman como personal? ¿Cómo lo hago? Bueno, depende. Cuando me la hace Martín, me la tomo bien. A veces sí, a veces no. Depende cómo me la hace. Depende cómo te ha arroparado ese día y si sabés de quién viene. Yo no sé si la piel se te hace más dura, ¿viste? Porque para mí cualquier persona que tenga ganas de mostrar un laburo al público, parte de una carencia, ¿no? Como la necesidad de la mirada del otro como para validar, ¿no? Pero después vos, cualquiera que haya hecho terapia, te dicen, bueno, tenés que deshacerte de la mirada del otro. No creer ni lo bueno ni lo malo, ni cuando estás arriba ni cuando estás abajo. Pero entonces es loco porque, o sea, necesitas la mirada del otro, pero también tenés que, tipo, que no te afecte. Yo creo que te agarra, depende del día. A mí, por lo menos, nos ha pasado que hicimos otra serie juntos y otras cosas juntos. Si a nosotros no nos convence lo que hicimos, nos parece que fallamos en algún sentido. Y viene alguien y te señala justo donde fallaste, te entra la bala, ¿viste? Porque decís, uy, ¿viste? Se dieron cuenta que soy un pedorro, ¿viste? Cuando estás seguro no te afecta tanto. Y después está la otra cosa que no es la crítica, que es la agresión, tipo, sin más, ¿viste? Como, uh, a ver, este judío, la cara de boludo que pone, que puede llegar. Tiene razón. Sí. Por eso, esas son cuando tienen razón, cuando van en el clavo. No, y ahí es como medio que no hay nada que discutir, ¿viste? Como que hay críticas que la gente en realidad quiere validar su prejuicio sobre vos. Ahora, más allá de la crítica en sí mismo, ¿hubo algún tipo de repercusión en el durante o en el después institucional al respecto? Es decir, desde el gobierno de la ciudad, la policía, más allá de esto que vos decís, ¿notaron algo? Incluso cuando ustedes estaban rodando. No, por ahora no. Nadie, nadie le dijo, che, ¿qué están haciendo? No, digamos, necesitamos los permisos, por supuesto. Porque usan instalaciones ustedes. Sí, 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 nos notamos los permisos y... De hecho, no vinieron al rodaje de alguna de las fechas. Sí, sí, en ese sentido... ¿Se daban cuenta? Yo creo que... Dentro de Nación hay matices, ¿viste? Hay gente con la que, tipo, hasta podés empatizar. Totalmente. Sabés que estás en veredas o puestos y decís, ah, ok, de todos los lados, ¿viste? Sí, nos dieron las instalaciones. Sí, sí, la mejor onda y en general no tuvimos ninguna respuesta institucional. Porque, si bien, como ustedes dicen, no hay una crítica partidaria... No me lleves ahí. No, pero hay una... Está bien, está bien, hay una crítica... En esos ojos, te perdés en esos ojos celestes y... No, no, no. Hay una crítica política al discurso, de la mano dura, al discurso... Sí, yo creo que la crítica para mí, para nosotros, o lo que intentamos, va más a este problema que tenemos de cambiar las formas por sobre el fondo, ¿viste? Como las cuestiones de maquillaje, que están en todos los ámbitos, ¿viste? Y hay como un debate con eso. Por ejemplo, con el feminismo fue un claro ejemplo. Había como un debate en el seno del feminismo, si estaba bien o mal que las marcas o los canales cambien, tipo, se adapten a... Entonces, si es un triunfo, que el sistema se adapte, así, aunque sea por forma, o es un fracaso y no se están usando, ¿no? Es como... Hay como... Todo el tiempo hay esos debates. Para nosotros era eso. Y también el objeto de burla es cuando vos tenés buenas intenciones y aún así sos un pelotudo que te mandás cagadas... Con cosas que no conoces... Sí, y lo que te digo de la fuerza de seguridad me parece que sucede, digamos, en todo el país y sucede también en toda la... En gran parte del mundo, digamos. Nosotros obviamente hacemos una crítica social y demás, pero sí, tratamos de mantenernos al margen de los detalles. Sí, igual... No voy a... No, 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 pero digo... No, no, pero está bien, pero además, digamos que el humor con la policía nunca se lleva muy bien. No, es histórico igual, desde Chaplin y Iván Arquino... Por eso te estoy diciendo, es histórico, hay una relación ahí. Sí, sí, es natural casi. Absolutamente. Que en Estados Unidos se radica de la autoridad, ¿no? Las grandes persecuciones del cine mudo. Sí, sí, sí. Bueno, vos sabés que en Estados Unidos una serie de policías con la que antes de que salga la serie nos compararon, decían, ah, es tipo Brooklyn Nine-Nine, pero no sé qué. Y nosotros queríamos explicar... No, no tiene nada que ver porque es otro tipo de humor, otro tipo de escenarios, de narrativa. Pero, claro, ellos le pusieron una cara amigable a la policía. La serie es, tipo, empatizás con la policía. Y en el medio sucede el caso de George Floyd. Claro, claro. Y ellos habían hecho justo un parate de un año. Y nada, como dijeron, che, boludo, tenemos que tocar el tema y somos una sitcom. ¿Cómo hacemos para tocar este tema del racismo en la policía? Que todo el tiempo ves videos, aparte, ¿viste? No sé si vieron estos videos en TikTok que de repente la policía detiene a un chabón afrodescendiente y el chabón tipo dice, no, ¿por qué me están deteniendo? No, porque sos sospechoso, ¿por qué...? Y el tipo saca y es del FBI. Sí, sí, lo vi. Y es como, uy, le ponen un zoom a la cara del policía como, uy, perdí el laburo. Además, el tipo los dejó varios minutos que siguieron. Dale, dale, dale. A ver, ¿qué querés hacer? Sí, no, no. Pero... No podíamos pecar de ingenuos también eso desde ya. No, por eso. Pero hablando de eso, vos decías lo del racismo y todo. Cuando fueron las torres gemelas, ¿quién rompe eso que nadie hablaba? ¿Un humorista? Ah, bueno, sí. No me acuerdo bien. Es el cuento de los aristócratas, se llama, que hace un chiste muy, 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 muy zarpado, creo. Sí, está referido en libros. Pero sí, los humoristas son los que... Los humoristas son los que rompieron el miedo que había de hablar del atentado. Y hay un documental vecino en la misma plataforma que están ustedes, que creo que se llama El peligroso mundo de la comedia y es un tipo que va entrevistando gente en el lugar más. Es de Larry Charles. Exactamente. En los lugares más insólitos del mundo y con todo. Y en los lugares más insólitos, más sufrimos del mundo, también se hace humor. Sí, sí, el humor es como el mejor lubricante, si querés, para... Yo en una época decía, como viste, como la mejor manera de bajar línea es con humor y la peor manera de hacer humor es queriendo bajar línea explícita. Cuando estás muy preocupado por lo que querés decir, ay, pifías. En un momento nosotros decíamos, bueno, este es el setup de la serie, pero ahora vamos a contar la historia de los personajes, que es lo que nos divierte, la sustancia, viste. Santiago Martín, les agradezco que hayan venido, de verdad, para estar de ronda, vean División Palermo, lo venía recomendando, pero es la porque... Aparte es para maratón. Para maratón. Media horita, ¿no? Sí, capítulo de 25 minutos. Ideal, chicos. Ah, vamos. Ideal. Yo lo vi el sábado entero, no paré, iba para el baño. Eso es loco, ¿no? Porque cuatro años tardamos en el baño y el viernes había estrenado a cinco de la mañana y al mediodía decían, ya la vi, pero me da. ¿Qué querés, boludo? Tanto trabajo. Y va, se puede rever, porque después vas viendo cosas. Eso, hay detalles, ¿no? Igual nosotros, nosotros ya en el programa de la tarde estamos desde ayer afanándole cosas, hoy vamos a hacer un especial con esto, todo. Hablá con los muchachos de Netflix, pero... Son amigos, son amigos, son amigos, quedate atrás. Chicos, de verdad, felicitaciones. Gran serie, División Palermo, Netflix, además es Argentina. Y está muy buena. Gracias, chicos. Un aplauso para ellos. Gracias. RATIO 10